Viejo pandoneo Al oír tu sol, siento en mi mirar Notas que me llenan de nostalgia De un pasado que no vendrá bien Y bailemonos trotando Ese ritmo que fue El alma de nuestro barrio Y escuchando tu voz Juvenil Tan linda y tan coqueta Que encendió mi pasión Fue en el café que a tu cita Oí la melodía De aquel bandoneón Con tu voz y sonrisa Y mirada buena Prendió mi corazón Prendió mi pasión Ven y bailemonos trotando Ese ritmo que fue El alma de nuestro barrio Y escuchando tu voz Juvenil Tan linda y tan coqueta Que encendió mi pasión En el café que a tu cita Oí la melodía De aquel bandoneón De aquel bandoneón Con tu voz y sonrisa Y mirada buena Y mirada buena Prendió mi corazón Con tu voz y sonrisa Y mirada buena Y mirada buena Con tu voz y sonrisa Gracias por ver el video